para poner música porque por cualquier mamá de este juego de mierda dame dinero venga hijos voy a practicar como puse ahorita en mi champions como estamos bayern contra el waltzburg martes 26 de abril igual y le sigo pero ahorita voy a practicar bueno que confirmas que hacer el torneo se perdonan todos los cambios sin guardar o sea me tengo que ir a huevo ok está bien no entiendo qué está pasando aquí bueno ya vi que era contra el waltzburg cual es el pinche waltz no vi si era local o visitante de hecho no lo vi papi hubiera empezado desde hace dos pinches horas que quería empezar vamos a usar la visitante es de escocia no se hace m No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Sí, cero música con este pinche juego de mierda. Ay, no. Cada rato chillan. Derechos de autor, derechos de autor. No quiero su derecho de autor a la verga, güey. Como dice ahí, voy a practicar porque me tengo que echar una Champions. Es un enorme gusto recibirlos en esta gran cita del fútbol, un evento de máxima calidad. Fernando Palomo saludándolos a todos, junto a Marito Kempes. Hoy arrancamos desde esta cabina de transmisión con las pilas bien puestas. Esto será genial, Mario. Realmente, Fernando, estos partidos suelen ser muy entretenidos. Ojalá que también lo sea. Creo que no tendríamos que perder de vista a Tito Lewandowski, Marito. Está claro que cada vez que este jugador agarra la pelota, hace que el equipo sea divertido, diferente. Este partido le da para todo, ¿eh? Ah, pero para todo es poco, Mario. ¿Querés que vayas a buscar el café? Decime que sí, por favor. Ya voy. Estas son las estrellas que trabajarán para el equipo local en el partido de hoy. En el arco estará Agustín Rossi, Carlos Izquierdoz es titular y trabajará junto a Marcos Rojo en la defensa. Y arriba, en el ataque, estará el Pipa Benedito. Ahí se vienen los once que ha puesto el técnico del Bayern para enfrentar este partido. Cubriendo la portería, Manuel Neuer, el alemán. Lucas Hernández trabajará con Niklas Zula ahí en el fondo de la defensa. También en la cancha, Kingsley Koeman, que saldrá con Serge Gnabry por los costados. En el ataque, Tito, Robert Lewandowski. Se mueve ya la pelota. Esto comenzó. Ya era hora y estábamos nerviosos esperando el partido. Ahí llegó justo a tiempo. Ahí se va la espalda de la defensa y va a llegar al arco. Gran balón, pero lo manón y lo festejamos todos. ¡Qué arquero, por favor! Acabo de tapar un mano a mano. Es complicadísimo. No lo metí, pero estoy un pendejo. Se viene el tiro de esquina al área. Acá no ha pasado nada. Ahí se viene y si se primero clava. Se le ven unas ganas terribles por cruzar la pelota. Coman. Lewandowski. Este es bueno, parece bueno y está a mano a mano. Era buena esa, pero qué derorza hay. Esta jugada de verdad hay que hablar. Ya quiero ver los periódicos mañana. Este fuera de juego. No solamente hay que ver los periódicos. Hoy, ya en la calle, se está discutiendo esta jugada. Y míralo, como vano lo detienen. Pedazo de centro que mandó. Coman. Maneja la pelota y se acerca al arco rival. ¡Chiquito! Y Fernando, esta jugada normalmente tiene que terminar el gol, ¿eh? La jugada preciosa y la definición exquisita. Y es que seguimos con el partido 1-0. ¡Chiquito! ¡Chiquito! Ahora que tiene la pelota hay que buscar opciones, a tocar, a moverse. Alfonso Davies. La tiene Goretzka. Chime. La tiene Müller. Lewandowski. Es el árbitro, cree que fuera de juego. Se puede ganar el empate. Enorme, ese arquero, que es el hombre de una. Señores, este arquero se tenía reservado lo mejor para el final. No manes, güey. Lleva el córner al centro del área. Acá termina la jugada. Ahí está, otro tiro de esquina más. Córner al corazón del área. Al víncula. Entra bien y se escapa la pelota. La saca de mano. Ahí está la oportunidad para cruzarla. Gran anticipo. Tienen la bocha y se van volando. Müller supera su marca. Ahí le queda el tomacito, no le. ¡Chinga tu madre, perro! No lo esperabas ahí, ¿verdad, perro? No lo esperabas. Mu处 sea. ¡Gracias! Yo te digo Fernando que lo están haciendo muy bien, y eso deja explicado el porqué van ganando. ¡Hey, hey, hey, hey! ¡No mal! Fuente, entrada, y acá se viene una tarjeta, seguro. El árbitro no quiere aceptar nada de ese juego amarilla. Ha sido muy vehemente tirándose detrás de esa pelota con... Yuu García, saludos, muchísimas gracias por estar aquí echándole su madre. No veo muy bien que digamos, así que discúlpenos ustedes. ¡Qué bien! ¡Cerch Gnabry! Parece que el árbitro lo ha visto bien, será córner, el último a tocarlo fue un defensor. ¡Sí, sí! ¡Va la pelota desde el córner a la olla! impidiendo que pase la bocha si eres bien abre ejecuta nada otra vez otra vez asume un riesgo tirándose al piso mario y tiene que pagar las consecuencias se llevó por delante al contrario que latina perdonamos y de ahí le pega muy cerca ese tiro libre yo creo que si hay otro tiro libre no se le va a ir tan cerquita como se le fue esta vez ven ahí la recuperación con esto hay posibilidad de convertir que mierda acaba de pasar y ahí se viene el tiro de esquina a la caldera que mierda acaba de pasar y si a esa fuerza le hubiera dado un poquito de puntería hubiera sido mejor ¿no te parece? Alfonso Davies la tiene Goretzka Alfonso Davies licencia que te permite el resultado tener la pelota en la mitad Lewandowski la próxima le ponen la dirección Tito y se la mandas a casa nomás un malo estoy con el más jodio se planta bien en el campo pueden abrirlo tremendo descuido de este jugador Lewandowski le ponen la dirección Serge Gnabry la tiene quizá ahora el Bayern que se recarga por el costado pero la defensa logra frenar el peligro Guillermo Fernández han adicionado tres minutos más al juego Coman Lewandowski Tomás Miller ensuciándose por el equipo bien Darío Benedetto colócale paro yo no sé qué te parece más malito pero este disparo no nada nada no te voy a decir que las intenciones no eran buenas pero ¿no le pegó un poquito demasiado fuerte? ¿no? 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 el referí que dice que se termina el partido en sus primeros 45 o 2 a 0 por ahora ahí se va a la espalda de la defensa y va a llegar el arco maneja la pelota y se acerca el arco rival ¡es que tengo un desmadre aquí! Espérame un patito Me voy a quitar esto Con esta imposibilidad de convertir Gran detajada pero sigue el juego Seguimos con el complemento del partido Bayern Múnich tiene la ventaja Coman Goritzka con el balón Serge Gnabry Alfonso Davies Están muy cerrados Muy, muy cerrados Lo iba a mandar pero No me dio tiempo de mandarlo ahí hasta el otro lado Balón de Kimmich Serge Gnabry Lateral Es lo mejor Es lo mejor Si no Sobre todo porque me ha pegado mucho Me ha pegado mucho Se puede venir la diagonal Serge Gnabry Levantó aquí pero mejor golquiendo Esto se ha acabado Lo que tiene en el campo A un gol para la pizarra Si, realmente un lindo gol Están jugando muy bien A pesar de esos hombres demás Pero es un equipo muy competitivo Eso bueno Se estaba aventando bien cerdo Creo que ya lo sabían Pero este gol Lo que confirma es que En la cancha uno Nada más quiso jugar El otro no existe Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos a la final Hay cambio ahora Y vamos a ver como esto Llega a impactar El trámite del partido Ambicioso traslado Ojo que puede terminar bien Y han conseguido alejar El peligro era buena Y patea Buena tapada Qué pendejo Lo teníamos que ver Tronado Lleve el córter al centro de área Tiro de esquina Que no genera nada más Serge Gnabry Ahí tiene una buena oportunidad De contra Pero ha sido verdaderamente Magistral la recuperación De la pelota Y ahí le llega la ayuda Darío Benedito Enorme ese arquero Que es el hombre de una Señores Este arquero se tenía reservado Lo mejor El córter que llega al área Le ha pegado Horrible al balón Niklas Zule La tiene Müller La tiene Müller Coman Lewandowski Boricca con el balón Boricca con el balón Coman Puede llegar tranquilidad Con esta recuperación de balón Oportunos estuvieron Chiquito chiquito Niklas Zule Este es Joshua Kimi Coman Lewandowski Alfonso Davies Va por afuera Sintiaga le quedará bueno Para meter el centro Han recuperado la pelota Han recuperado la pelota Y en zona de ataque Que buena defensa Aplausos Ahí están buscando el contraataque Buenísima Puta madre ¿Cómo no van a ganar partido Arquero? Claro que sí Son tan importantes como el goleador Se viene el tiro de esquina al área Viene el portero en ese tiro de esquina Quería darle ir de la ventaja Pero el árbitro detiene el juego Muy buena la entrada Y la pelota es suya Muy buena la entrada Que... Me estoy cagando ya Ojo con este pase Y ahora Esta no lo puede fallar Digotesco el arquero Qué gran intervención ha tenido Pude sacar un poquito Al perro ahí al final Van a modificar las piezas en la cancha Tiro de esquina justo al corazón del área La pelota que tuvo miedo Que no vio los puños del arquero Ahí va la pelota y pinta bien Y hasta ahí llegó esta jugada Rúmero A ver qué hace ahora con la que tiene Algo de bueno venía mostrando la edificación del juego La perdieron Posibilidad de la contra, ojo Esa pelota de Müller que le va a llegar al compañero Ahí va buscándola Lo perdonaron en la contra Maravilloso Chiquito 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 Le metí efecto Nunca meto efecto De la contra Puedo Esa pelota Estaba por la patita De la pared Le metí efecto Interesante No es un buen Rúmero Aquí está pero lo han cortado bien estamos llegando a 6 minutos para terminar el partido si carajo amplio espacio para avanzar por ahí la tiene pegadita la raya que pelotita le ha metido y la pelota amarito le llegó como un peluche no puede decir que llegó suave ahí está el árbitro diciendo que es lateral ahora se va a producir la sustitución Diego González Medina esto termina en gol bueno dicen que para eso están los arqueros Mario Toreste se lo ha tomado a pecho de verdad sin gol aún es un fenómeno lo que le han tirado lo ha parado córner al corazón del área ahí va despejando entramos ya en el último minuto de juego Leon Goretzka Thomas Miller gran regalo del Bayern Lucas Hernández Lucas Hernández la pelota y se ha terminado listo el Bayern ya puede festejar el triunfo y la verdad que nos ha sorprendido Franco jugaron un partidazo el rival no supo cómo defenderse aunque nos pasamos así sabíamos que Thomas Miller es un gran jugador hoy ha estado en un nivel superlativo y lo bien que lo está haciendo hoy marcó dos goles y el equipo ganó maneja la pelota y se acerca al arco rival la gente no me viene a ver ahí le quedan en una maravillosa transición de juego aprovecharon los espacios terminaron muy bien Circe Gnabry ahora traduce la superioridad eso estuvo muy caro vamos a la posibilidad y Tengo que practicar con mi Tengo que practicar con mi Ya les partí el culo, ¿no? Creo que todavía puedo irme contra el real Creo que todavía podría irme contra el real Real Madrid, Barcelona creo que ya lo troné es práctica es práctica sí, eso no está bien estamos corriendo chiquito, venga cielos despejados hubo alguna vez Mario, interés del Madrid por llevarte a su club eso me contaron después del Mundial de 78 se escucharon algunos rumores pero no me dejaban salir de ganas que vengan los buenos hijos ¡Venga! ¡Venga! Da comienzo el partido en el Estadio Santiago Bernabéu ¡Están muy sardos en el centro! ¡Están muy sardos en el centro! ¡Venga a la vez de estar en el centro de la Semana! ¡Venga! 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 Creo que era la única forma de que esa pelota podría entrar. Le tenía que pegar de esa manera. Pero bueno, se le fue afuera. ¡Wow! Es Kimmich el encargado de patear el córner. Bien hecho, como tenía que ser, reventando la bocha. Ahí logró meterse muy bien en la línea de pase. Es en Múdric. Valverde. Ojos con Karim Benzema. Tiene la bocha y se aventura. Pelota que por poco se queda en el campo. Una pena y lateral. Serge Gnabry. Lucas Hernández, la pelota. León Goretzka. Alfonso Davies. Robert Lewandowski. Continúo con el esférico. ¡Ey! ¡No mames! Llegó como un peluche. No podés decir que llegó suave. Deja el peluche en su casa. Esta es posición adelantada. Demasiado rápido arrancó. Por la desesperación de que le ganara el tránsito. Todo, güey. Venga. De línea, novio. Y la nulo. La tiene Müller. Coman. Lewandowski recibe. Müller. Tito Lewandowski. ¡Joder, puta, venga! Todo momento es bueno para abrir el marcador, pero este lo merecen. Se lo merecían porque lo estaban buscando. Trabajaron para ello. Y hay que felicitarlo. La verdad que esto es lo que nos gusta. Cada jugador siempre es un peligro. Y en la niña, se va a dar a la niña de corte. ¡Sí! ¡Este ha tenido hasta ahora! ¡Un paseo! ¡Estamos! ¡Venga! Ahí se viene el cuadro de merengue atacando por el costado. ¡Buena recuperación en zona de peligro! ¡Súper, una copa atrapada más en las estadísticas! No es bueno, ni mucho menos. La gran oportunidad que se pierde, no se repetirá. ¿Coman? Balón de Thomas Müller. Se están aproximando el último tercio. Acá es cuando vuela la creatividad. ¡No es la que etapa! ¡Sigue la jugada! Jimmy. ¡Sers Gnabry! Se le ha escapado el valor al Bayern Mone. ¡Vieron la cara de la pelota cuando la regalaron! Tomás Müller. ¡Qué desperdicio! ¡Mira el pase que acaba de entregar! ¡Este pase tiene potencial! ¡Nadie logra llegar a esa pelota! ¡Habrá lateral para el Bayern! ¡Papá! ¡Mira el pasaje de gol! Ha mandado la pelota lejos de su área. Alfonso Davies Todas esas pelotas de Thomas Müller ¿Coman? Yo no sé si estaba adelantado Pero el árbitro levantó la bandera ¿Qué le podemos reprochar? Tiene muchas ganas de marcar un gol Pero tenía pocas chances Le cobraron posición adelantada Benzema Valverde Aplausos para este equipo Con una compostura enorme Tratando de espantar el partido Con la pelota al pie El centro cortado por Davies Jimmy Este es Toni Kroos Toni Kroos Este es un buen paso Reciben bien en el área Buena Otra vez no Y el gigante Es increíble La motivación que tienen estos jugadores Por el aliento del público Córner al corazón del área A ver el cabezazo y el arquero que lo tapa El tiempo agregado para el central Un minuto más Qué espantosa esa barrera Este le van a sacar tarjeta seguro Hace bien el árbitro sacando la tarjeta amarilla El árbitro que dice que hasta acá llegamos en la primera parte 1 a 0 Qué pedo güey No mames Sabíamos perfectamente que Lewandowski es un gran jugador Hoy lo está dejando clarísimo como para que no existan dudas Hombre Ha hecho el gol Y el equipo va ganando ¿Qué más? Empezamos el segundo tiempo Y nos ponemos las pilas como tiene que hacerlo el Madrid para levantar el resultado Tony Kroos La tiene Benzema Señoras y señores termina el ataque Coman Leon Goretzka Lewandowski recibe Coman Buen corte justo a tiempo Esa pelota va cargada de mucho gol Atentos Y la pelota amarito le llegó como un peluche No puede decir llegó suave Deja el peluche en su casa Leon Goretzka Coman En el área pasa de todo Vamos a ver como viene esa pelota Y hasta acá llegaron con la posesión Carabajal Balón para Karim Benzema Karim Benzema con el mal pase León Goretzka Lucas Hernández Lucas Hernández Casemiro Balón para Luka Modric Se destapa Modric Se está metiendo en campo rival Buena salida del Arquiro Alfonso Davies Balón de Kimmich Tomás Müller León Goretzka La tiene Müller Se pasa en la pelota para buscar un vacío Ahí la tiene Courtois sin apuro Entusiasmadísimo va el arco rival Prueba vencerá Prueba vencerá Y cerrado Balón Serge Gnabry León Goretzka Ahí está Kinsley Coman Tito te equivocaste Papá Se plantan bien en el campo Pueden abrirlo Se fue para atrás Pasa en lugar de irse para adelante Un pinche portero De mierda Un gol que llega al punto De frustrar a cualquier jugador De Fantasimario Porque dicen que los altos en cero Balignas Los alfuros uno Sí Y realmente Este arquero lo había hecho fenomenal El equipo lo había hecho fenomenal Pero Un descuido Y lo pagan muy caro Mezcla sube Goritzka con el balón Y la pelota la tiene dueño Aquí con este la gana Que alquero que Neuer Casi que le clavan el gol En serio Que sus jugadores Pueden llegar al gol Tsunami de oportunidades Con su mamada Porque se les apagó Ahí el cerebro Ahí se viene un cambio Tomás Müller León Goretzka Quedan 10 minutos por jugar Escucharon 10 minutos Será que en esta jugada Van y lo ganan Coman Prepara la barbota Caput y Murcio Los Caput y Murcio Grande campeón Kimmich que cubre el córner Fuerte puñetazo Del arquero El balón Ahí está Otro tiro De esquina más Pierde la posesión Perdí todo Buena posibilidad Para una contra ahora Y ahí sigue Continúan buscando El contraataque Muy buena la intención Pero ahí se fue Largo el balón Chiquito Serge Gnabry Ahí se viene el Bayern Múnich Generando peligro por la banda Se vienen el triunfo Al ataque buscando el triunfo Si lo clavan lo ganan Por este arquero Es que el partido Sigue empatado Vaya pedazo de arquero Que está demostrando El día de hoy El técnico quiere curarse En salud Va a salir del campo El jugador Amor Entra en su lugar Con el 21 Rodrigo Es Kimmich el encargado De patear el corner Bien Bien el arquero En ese cabezazo Muy bien el delantero Mucho mejor el arquero Y ahora se van a hacer desenfrenados El ataque a la contra Van a dejar al arquero mano a mano Desguarnecido Hay que bajar Es buena esa pelota Buen cruce Es en serio Lo hicieron a la mala Me parece que con este gol Lo han noqueado Ya no queda nada Para que termine el partido Y este Puede ser el de la victoria No metió en la puta mano Pero para nada Metió en la puta mano No metió siquiera la mano No hizo nada No hizo nada Vamos a lo que sigue Cielos despejados Cielos despejados Hoy veremos gran fútbol El Real Madrid Enfrenta al Bayern Boric La verdad es que estoy un poco ansioso Por ver estos dos equipos Ojalá que nos den un buen espectáculo Ahora Supuestamente No están aventando Más nivel León Goretzka Alfonso Davies Recibió Lucas Hernández Balón de Kimmich Llegó bien a la bolsa Se queda con ella ¿Por qué mierda? El cinto que termina Con el dominio del rival Pero pueden perderla Amiga Cacemiro Hace bien la defensa Frustrando el ataque Alfonso Davies Coman Ahí va El buen pase Atajada Maravillosa Se estiró Todo lo que daba Señores Esta jugada Esta parada Del arquero Hay que mirarla Muchas veces Porque es Extraordinario Tiro de esquina Al centro Ahora resulta De todo se puede quejar El clima De la comida Menos del centro O sea No quieren que entre Nada más Esta mierda No quieren que entre La pelota La pelota No entra A lo que sea No importa La verga Luka Modric La pelota De Casemiro Ahí va El pase De Benzema Se han encontrado Con Modric ¿Es en serio? ¡Gol! A ver No, no, no Esto es una idiotez Repetir No Puta madre Güey No me vale ver Agakuta Quince Pero Estoy practicando Así que Os voy a hacer Lo mismo Con la chingada Venga Selecciona Alemania Venga Chingón A ver A ver A ver Estrellas Estrellas En el campo Y estrellas En los Cielos Que cubren Este majestuoso Escenario Y buena noche Formidable Que esperemos Complete Son los mismos Los mejores Muy buenas noches Fernando Palomo En esta cabina Acompañado De Mario Kempes Alemania Frente Al Bayern Moritz Esto pinta lindo Bernardo Porque Fíjate Las tribunas Como están Todos expectantes Y nosotros más Para ver Este gran partido Alemania Alemania Que presenta Estos Once Titulares Para el partido De hoy Cubriendo La portería Manuel Neuer El alemán Estará En el terreno De juego Kai Havertz Y saldrá Con Leroy Sane En los extremos De la cancha Solo hay uno Ahí arriba No mames Acá los once Titulares Para el Bayern Moritz Cubriendo La portería Manuel Neuer El alemán Lucas Hernández Trabajará Con Niklas Sula Y en el fondo De la defensa Leon Goretzka Saldrá con Kimmich En la mitad En el ataque Tito Robert Lewandowski Hace poco Estuve en el museo Del Bayern Múnich En ese Brillante Fusbal Arena Que tienen A las afueras De la ciudad Te mandé fotos Si, si Me mandé de fotos Y me dijiste Que iba a contar Muchas cosas Cuenta, cuenta La cantidad de trofeos Que tienen ahí Pero uno Me llamaron Particularmente La atención Han guardado Aquellos que escondieron Durante la segunda Guerra Mundial Para que no se convirtieran En víctimas Estos objetos De la Batallas De aquella época Y los escondieron Para desenterrarlos Dos décadas Más tarde Es espectacular La historia Muy buen pase entre líneas Gran visión Gran intento Sin el resultado Que esperaban Desde ahí No falla Y llegó Un gol Ahora es increíble Que no hayan defendido de la mejor manera en ese sitio la pelota dentro del área, era evidente que iba a terminar en gol, pero nos sorprende lo mal que defendió la defensa entretenido hasta ahora 1 a 0 estamos se viene acercando Thomas Buller una pelota que le llega muy fácil al arqueo